¿Qué has comprado Miguel? Hemos comprado el toro de Osborne Tamaño 1,50 A escala, ¿se ve? Para el kitsch Canta, si canta nadie Ya eran las 5 de la tarde cuando el toro Su futuro adivinó Sonó un clarín y en este instante Se vio muerto Si no dejas Sin honor Cogió los trastos de matar Salió hacia el ruedo y echó a andar Al que van a justiciar Cuando desde el tendido le gritaron ¡Toro! No me mires a los ojos ¡Toro! El perfil de plata y oro Llevaré un escapulario De la Virgen Macarena Si termino esta faena ¿Ya está, no? Ya, vale, gracias ¡Vaya claro! ¡Qué bueno!